Bueno, pues aquí seguimos. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno. Será candidato, si los inscritos de Unidas Podemos quieren, a la Comunidad de Madrid. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo en la política? Porque vemos hoy lo de Ciudadanos, Ángel Garrido, es un goteo. Hay salidas, hay entradas, más salidas últimamente. ¿Usted, por ejemplo, por qué anuncia esta salida del Gobierno? ¿Está cansado? ¿Está pensando en irse poco a poco? ¿Quiere hacer otra etapa que cree que va a ser mejor para su partido? Yo creo que en política uno tiene que saber cuál es su posición más útil. De nosotros se había dicho que nos íbamos a agarrar a los sillones como lapas y creo que estamos demostrando que sabemos trabajar como un equipo. Creo que mucha gente tiene claro que Yolanda puede ser la próxima presidenta de España y eso sería una magnífica noticia. Y creo que hacía falta tomarse muy en serio lo que está pasando en Madrid porque sería terrible que Ayuso y la ultraderecha gobernaran en un territorio que es más importante que en muchos países y había que dar la cara y cada uno jugar en el terreno en el que podemos ser más útiles. Soy madrileño, soy antifascista. A mí, digamos que los cargos me parece que tiene que ser algo para cambiar las cosas y para servir a la gente. Y si ahora, donde más útil soy en Madrid, es un honor hacerlo, hay muchas compañeras que van a estar al frente de un proyecto y creo que pueden llevarlo más lejos de lo que yo lo he llevado y ahora lo que toca es sacar a Ayuso y a la ultraderecha y hacer un gobierno decente en la comunidad de Madrid. Pero sinceramente, usted cuando, después de todo ese tiempo para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, mira que ha habido que sí, que no, que no, que sí, ¿usted pensó cuando llegó a ese acuerdo, a esa coalición, qué tan pronto iba a salir de esa coalición de gobierno? Para nada, para nada. Yo pensé que iba a estar en el gobierno o por lo menos una legislatura y luego ya veríamos. Pero en la política uno tiene que estar disponible, ya digo, a estar donde tiene que estar y donde es más útil. Después de la operación del Partido Socialista con Ciudadanos en Murcia, que no salió muy bien, pues nos vimos ante una situación muy evidente y es que la ultraderecha puede entrar en uno de los gobiernos autonómicos más importantes, que es el de mi tierra, además. A partir de ahí hicimos una reflexión. Yo sé que muchos no entienden, o sea, que alguien deje un cargo, que deje el coche oficial, que no sé qué, pues no, no. Soy madrileño y soy antifascista y ahora tenemos una posibilidad. Mucha gente me lo está diciendo, me dicen, esto parece que estaba perdido, ahora está muy difícil, pero por lo menos hay partido, ha cambiado por completo el tablero y le podemos ganar. A mí me han dicho que muchas cosas son imposibles. A mí me dijeron que era imposible que yo formara parte de un gobierno de España. Y me lo dijeron desde todos los lados, desde poderes mediáticos, desde otras formaciones políticas, incluso gente muy cercana. Y lo conseguimos. Bueno, ahora quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid, lo podemos hacer colectivamente. Hay mucha gente en los barrios humildes que a pesar de que les pongan las elecciones un martes, que se lo ponen más difícil, a la gente de los barrios de clase trabajadora en Madrid y a la gente de los pueblos de Madrid que tiene que trabajar en la ciudad, que yo creo que están más motivados y que ven que hay una posibilidad. Y creo que esta señora puede salir del gobierno de la comunidad y que a lo mejor el día 4 los madrileños nos tienen que dar, se tienen que dar las gracias a sí mismos porque hayamos logrado sacarla del gobierno. Damos por hecho que esta señora es Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha dicho sobre usted esto? Ha dicho que realmente lo que ocurre aquí es que usted está tocando a su fin, señor Iglesias. Lo ha dicho así. Eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Mocloa. Yo creo que Pablo Iglesias está acabado y no le voy a dedicar un minuto. ¿Está usted acabado, señor Iglesias? A mí esto me lo han dicho muchas veces en los últimos años y yo le recomendaría que fuera prudente, a ver si el 4 de mayo va a ser el último día de Isabel Díaz Ayuso. Muchas veces me han dicho eso. Va a ser difícil, vamos a tener que trabajar mucho y esforzarnos. Hace falta que muchísima gente que estaba desmotivada, muchísima gente de izquierdas, muchísima gente de clase trabajadora, se movilice ese día 4 y a lo mejor esa arrogancia se traduce en que el día 4 quienes están acabados son la derecha y la ultraderecha. Pero es cierto que ella tiene, viendo las encuestas, ahora mismo una muy buena posición de salida y usted es muy mala posición de salida, tal y como están los sondeos. ¿Asume que es muy complicado el reto? ¿Asume que puede quedarse fuera o ser simplemente un diputado raso en Madrid? ¿Asume ese riesgo, esa realidad, ahora mismo según las encuestas? Yo creo que hay que ser muy prudente porque el escenario ha cambiado por completo. Hay algunas encuestas de encuestadoras nada favorables a Podemos tradicionalmente, como GAT3, que señala que en 48 horas hemos pasado de la sexta posición a la tercera. Y es evidente que hay un escenario completamente distinto en el que todo es posible y queda mucha campaña y habrá que debatir y la gente tendrá que ver esos debates y vamos a ir a los barrios y vamos a ir a los pueblos, vamos a ver lo que pasa. A mí, que estoy acabado, me lo han dicho en estos últimos siete años un montón de veces, a Podemos le han atacado por tierra, mar y aire, poderes económicos, poderes mediáticos, rivales políticos, y precisamente por eso hay mucha gente que nos está viendo que dice si os atacan tanto, si os atacan desde tantos sitios, si las patronales inmobiliarias, si todos los poderes económicos están de repente tan preocupados porque podáis gobernar Madrid, a lo mejor es que sois la mejor opción de verdad para que la ultraderecha no gobierne en Madrid y haya un gobierno decente que defienda la educación y la sanidad. ¿Mantendrá su escaño en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento madrileño, pase lo que pase, si usted queda en la oposición, seguiría ahí? Yo salgo a ganar y cualquiera que esté pensando en escenarios perdedores no entiende lo que significa salir a una campaña, pero yo voy a estar donde mis compañeros digan que tengo que estar y soy más útil y no se me caen los anillos por estar donde me toque estar. Pero quien está pensando en escenarios de derrota cuando sale una campaña electoral que no se presente, salimos a ganar como hemos salido siempre, hay mucha ilusión, a mí me escribe gente que me dice mira, yo no he votado a Podemos nunca, pero os voy a votar porque hacía falta ese gesto, hacía falta demostrar que Madrid le importa de verdad a la izquierda y con esta gente hay que actuar con contundencia porque son peligrosos, porque cuando decimos que el Partido Popular es sinónimo de delincuencia y de crimen, estamos diciendo la verdad porque lo dicen los jueces, porque todos los secretarios generales del Partido Popular de Madrid han sido imputados, porque la señora Cifuentes, porque la señora Aguirre, porque el señor González fueron imputados y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar. Me decía un amigo gay el otro día si gana Ayuso yo me voy a vivir a Valencia porque empiezo a notar otra vez que en Madrid hay presión homófoba, que a mi chico y a mí nos han dicho cosas por la calle y ese es el ambiente que está generando esta gente. Por eso es tan importante que todo el mundo se ponga en tensión porque el día 4 tenemos una oportunidad que aunque quieran hacer unas elecciones para evitar que la gente trabajadora vaya a votar y la gente de los pueblos hay que demostrarles que se puede, que puede ser muy complicado pero si todo el mundo sale a votar podemos conseguir que haya un gobierno decente de una vez en la Comunidad de Madrid. Hablando de gobierno usted es vicepresidente segundo del Ejecutivo todavía hay ahora mismo una ley de reforma de los precios del alquiler que está pendiente se lo planteo de forma muy directa si no sale adelante esa reforma con esa limitación de precios que exigen ustedes ¿están dispuestos a romper la coalición de gobierno? Esa reforma va a salir adelante y va a salir adelante por lo siguiente y te lo voy a explicar de una manera tan directa como tú me lo preguntabas es un acuerdo de gobierno que está firmado y está firmado en público Pedro Sánchez y yo firmando delante de todos los ciudadanos españoles y nosotros no vamos a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos no se les puede mentir en su cara va a salir adelante porque aunque algunos digan que la vivienda es ante todo un bien de mercado existe un documento que se llama Constitución Española y Artículo 47 y es una vergüenza que en este país haya familias que tienen que dedicar el 60, el 70% de los ingresos a pagar el alquiler va a salir adelante porque donde se ha probado como por ejemplo en Barcelona en los últimos meses no solamente bajan los alquileres los precios de los alquileres sino que aumenta el número de contratos de alquiler y a partir de ahí hay una cosa muy clara el Partido Socialista no se puede permitir sacar adelante una ley que favorece a los grandes propietarios que cuando hablamos de los propietarios no hablamos de quien tiene una vivienda o dos y la tienen alquiler hablamos de fondos buitre y de grandes propietarios no se puede permitir sacar esa ley adelante con los votos del Partido Popular porque los votos de la izquierda no los va a tener si el Partido Socialista saca adelante esa reforma con los votos del PP será todavía más cercano que Yolanda Díaz sea la próxima presidente del gobierno y conozco lo suficiente al presidente a Pedro Sánchez para saber que eso no se lo puede permitir y que como en tantas otras cosas a pesar de que hagan una movilización enorme para lograr que esta batalla la ganen las patronales inmobiliarias la vamos a ganar porque tenemos una correlación de fuerzas en el Parlamento que va a hacer que la ganemos he sido directo y claro en la respuesta ¿verdad? No porque imaginemos quiero decir yo tengo otra pregunta que hacer imaginemos que eso no ocurre porque al albur de lo que estamos oyendo por ejemplo hemos visto como el ministro decía mi propuesta es la de incentivos fiscales o sea para que todo el mundo lo entienda Jesús un segundo porque la gente yo no sé si está entendiendo qué son eso de los incentivos fiscales los incentivos fiscales es que con dinerito de los ciudadanos lo que hacemos es pagar a los grandes propietarios que es como la gente no se va a dejar tomar el pelo y si nosotros estamos en un gobierno de coalición no es por buen rollo es por una correlación parlamentaria muy determinada el partido socialista lo vuelvo a decir muy claro no se puede permitir sacar adelante una ley de vivienda favorable a las patronales inmobiliarias votada por el partido popular porque eso nos daría el gobierno en las próximas elecciones porque la gente no es idiota y no se deja engañar en esto como en otras muchas cosas vamos a llegar a un acuerdo que respete el acuerdo de coalición firmado hay muchas cosas que hacemos en el gobierno que a mí no me gustan porque somos la fuerza minoritaria y la fuerza más débil pero de lo que hemos firmado nosotros no podemos consentir que se mienta y que se traicione a los ciudadanos Pedro Sánchez ha puesto la firma en un papel junto conmigo que decía que hay que regular los alquileres las propias bases socialistas no van a consentir que el presidente les haya mentido a la cara habrá tensión habrá un montón de televisiones que tienen accionistas que son patronales inmobiliarias contando mentiras de que la regulación de los alquileres no funciona ya lo estamos viendo en muchas televisiones privadas pero la gente no es idiota y esas televisiones y esos medios en los que hay fondos de inversión que tienen intereses inmobiliarios van a decir de nosotros todo tipo de barbaridades pero cada vez esas barbaridades son más escandalosas y más vergonzosas y la gente se da cuenta y nosotros no estamos aquí para caer bien a las patronales inmobiliarias ni para caer bien a los dueños de los poderes mediáticos y de grandes medios de comunicación estamos entre otras cosas para que se cumpla el artículo 47 de la constitución española y yo cometeré muchos errores y tendré muchos defectos pero creo que hemos demostrado en estos años que a nosotros no nos meten miedo según que poderes vuelvo a la pregunta que estaba pendiente y yo insisto no se va a romper imaginemos que el partido socialista insiste en que nuestras propuestas son incentivos fiscales y esto es lo que hay entonces ustedes rompen el gobierno porque decía usted si vamos a elecciones gobernaremos este país es muy osado pensar que usted va a gobernar el país tal como están las impuestas si eso no llega a ocurrir pero el problema es que las hipótesis Jesús es como si me dices imagínese que mañana el partido socialista dice que quiere hacer un gobierno de coalición con el partido popular ¿quieren ustedes entonces? pues no lo sé no me parece probable que eso ocurra entonces lo que le digo es yo pienso que Pedro Sánchez va a traicionar un acuerdo firmado en público le digo que no y no valoro como mera hipótesis que eso lo traicionen otra cosa es que ellos no estén de acuerdo con nosotros en lo de los alquileres y que no estuvieran de acuerdo con lo que firmaron y que piensen que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar pues no nos van a doblegar está firmado en un papel y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes que le van a decir pero ¿qué es esto? de favorecer a los grandes propietarios ¿qué es esto? de bailar al son de las grandes inmobiliarias si aquí habíais firmado un acuerdo para bajar los precios del alquiler que hay familias que están sufriendo para poder tener algo tan básico como una vivienda ¿cómo que es esto que estáis diciendo que esto es ante todo un bien de mercado? cuando la constitución española dice otra cosa van a intentar doblarnos el brazo pero ya te digo yo que no lo van a conseguir y va a haber gobierno de coalición aunque hubieran preferido otra opción si yo sé que el PSOE si hubiera tenido números con Ciudadanos lo hubiera hecho con Ciudadanos pero su gente les dijo en Ferraz con Rivera no y Rivera sacó solamente 10 diputados y nosotros 35 y tuvieron que hacer un acuerdo con nosotros y por eso hay cosas que se hacen en este país que todo el mundo sabe que no se harían si nosotros no estuviéramos en el gobierno y precisamente por eso nos revientan y es evidente y todo el mundo lo sabe y en las conversaciones privadas a mí me dicen te van a reventar en esta campaña porque si tú eres presidente de la Comunidad de Madrid o estás en el gobierno de la Comunidad de Madrid hay cosas que van a cambiar en la educación y en la sanidad por eso todo el mundo tiene que estar preparado para el despliegue de agresividad y de mentiras que va a haber en esta campaña porque les podemos ganar y si no les pudiéramos ganar no estarían diciendo las barbaridades que dicen y no habrían ido como ha hecho el Partido Popular a la Junta Electoral a decir que anule nuestra candidatura enseguida yo claro cuando le planteo que pudiera ocurrir que no se lleve a cabo algo que está afirmado es cierto que hay gente y enseguida va a haber como hay gente de la calle que queremos ya les digo a mis compañeros enseguida vamos a dar voz hay gente que se pregunta que es de la derogación de la reforma laboral enseguida lo vamos a oír pero antes de nada recojo lo que he estado diciendo hablaba de Ciudadanos ¿usted aceptaría un gobierno en la Comunidad de Madrid en el que estuviera dentro Ciudadanos o apoyase Ciudadanos? porque puede darse esa hipótesis no se va a dar porque Ciudadanos va a dar esa hipótesis Jesús y si tú y yo midiéramos 1,90 estaríamos jugando al baloncesto y no es el caso yo miro lo que mido y eso es así pero usted sabe cuando uno va a las urnas puede darse precisamente puede darse la aritmética de que sea necesario y que UPyD ganen las próximas elecciones generales no va a ocurrir Jesús no hablo de que ganen hablo de que puedan sumar imaginemos que hay un diputado bueno déjame hacerte un augurio Ciudadanos no va a entrar y aparte no es 1 es 0 o 7 ¿y usted va a entrar? y Ciudadanos creo que nosotros podemos ganar esas elecciones y gobernar ganar las elecciones de Madrid sí que sí que nosotros salimos a ganar que el ambiente está muy movido y que hay mucha gente que tenía muchas ganas ya de que se prestara que se dijeran determinadas cosas con claridad que se ha acabado esta época en la que uno tiene que decir las cosas para que no se le enfade el dueño que aparecen en las encuestas ahora mismo en algunas en el último lugar bueno bueno en algunas aparecemos los terceros después de haber sido sextos que lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas es un revuelo en términos electorales y además quedan dos meses entonces no analicemos en función de las encuestas y dejemos que la gente vote libremente y si me preguntas por Ciudadanos te doy mi opinión mi opinión es la siguiente respetando la decisión de Edmundo Baal al que respeto mucho y tiene todo el derecho a presentarse creo que es demasiado tarde creo que Ciudadanos que fue un partido empujado por los poderes mediáticos para ser una cosa que se llama centro liberal y servir para mantener el viejo bipartidismo que se mantuviera el PSOE o se mantuviera el PP cometió un error muy grave yendo a la plaza de Colón los efectos electorales de ese error no se notaron inmediatamente pero después sí se terminaron notando y al final el campo de la derecha es ultraderecha y ultra ultraderecha y cuando intentaron rectificar en Murcia ya estaban los billetes del señor Teodoro García Egea comprándose transfugas y hemos llegado a una situación de desvergüenza en la que el Partido Popular presume de comprarse diputados para que sean transfugas y qué le va a pasar a Ciudadanos el día 4 que van a desaparecer y si no volvemos aquí tú me dices ves como tenía yo razón Ciudadanos no va a formar parte de la asamblea y no me alegro por ello porque creo que Ciudadanos pudo decir cosas interesantes en algunos momentos pero se fueron con la ultraderecha y ahora es conmovedor ver a dirigentes de Ciudadanos quejarse de los medios de comunicación decir que claro los mismos que les apoyaban ahora les están machacando por haber intentado una moción de censura con el Partido Socialista en Murcia ojo que nosotros apoyábamos si se trataba de sacar a la ultraderecha pero demasiado tarde llegaron los billetes de Génova no sabemos si puestos por constructores o directamente del bolsillo de Pablo Casado y del señor García Egea a comprar voluntades y lo que estamos viendo en Murcia es indecente que el señor Casado vaya a presumir de haber comprado con dinero a diputados a comprar transfugas es la mayor degradación de la democracia española en años los partidos políticos teníamos firmado un acuerdo antitransfugismo que el líder del Partido Popular y Vox estén presumiendo de sobornar diputados que es lo mismo que harían en la Comunidad de Madrid es lo que tiene que llevar a todo el mundo a decir hay que sacar a esta gente a estos corruptos de las instituciones porque eso después se traduce en una educación peor y en una sanidad peor y nosotros no nos vamos a cortar yo sé que diciendo las cosas que digo puedo ganar muchos enemigos muy poderosos pero para encontrar digamos perfiles políticos mucho más amables y que no pisan tantos callos ya hay otras opciones distintas nosotros vamos a seguir diciendo la puñetera verdad Jesús aunque eso tenga precio vamos a ver lo que plantea la gente de la calle preguntas que hacen por ejemplo estas da su palabra que derogará la reforma laboral como prometió me lo tiene claro conciso derogación de la reforma laboral si alguien tiene la más mínima duda de que Yolanda Díaz después de lo que ha demostrado este año va a faltar a su palabra de derogar la reforma laboral porque tiene la competencia de trabajo es que no conocen a Yolanda Díaz el desmontaje ha comenzado y claro que tiene resistencias y claro que la COE se va a poner como gato panza arriba y claro que nuestros socios de gobierno van a trabajar en algunos momentos mucho más a favor de la COE que de los trabajadores pero Yolanda Díaz creo que ha demostrado que es la mejor garantía de que la reforma laboral se va a derogar y se va a desmontar Otra pregunta pregunta a la ciudadanía en la calle ¿No le da vergüenza que se hagan otras elecciones en mitad de la pandemia cuando no podemos salir a hacer otras cosas? Esto está mucho en la calle Sí, pues efectivamente es vergonzoso pero la señora Ayuso decidió que tenía que haber elecciones por si le hacían una moción de censura una vez que la presidenta las convoca no hay opción de no participar y los madrileños nos estamos jugando mucho en esas elecciones ¿Hasta qué punto puede darse el caso de su biografía? El hecho de que uno llegue a la política creyendo que va a cambiar resortes importantes del Estado poderes fácticos y luego al final acaba uno cambiado por esos resortes que se muestre que no es posible cambiarlos o que no es posible cambiarlos tantos como yo pudiera requerir o como uno quisiera y acaba siendo desgastado en esa forma y acaba dando un paso atrás esto es posible esto ocurre esto que algunos llaman la ley de hierro que hace que sea imposible cambiar lo que tan anclado estaba lo que eso se dijo de otra forma atado y bien atado ¿Tú te imaginabas cuando estábamos en las mañanas 4 que yo llegaría a ser vicepresidente del gobierno? ¿A que no? Y es verdad que no hemos podido cambiar todas las cosas que yo hubiera querido pero hemos cambiado muchas y sobre si las cosas nos han cambiado si yo hubiera cambiado no tendría los enemigos que tengo los que dicen barbaridades de mí y de nosotros cada día no dirían esas cosas que dicen si nosotros nos hubiéramos convertido en lo que ellos son y eso es algo que puede entender quien nos vota y quien no nos vota habrá gente a la que no le gustemos y habremos cometido muchísimos errores pero que nosotros somos bien distinto a lo que había lo prueba la agresividad con la que los poderosos se resisten a que se produzcan determinados cambios pero claro que ha habido cambios en estos años hubo cambios en muchos ayuntamientos estamos gobernando en muchas comunidades autónomas hemos conseguido que la manera en la que se ha respondido a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria sea completamente distinta a la forma en la que se respondió a la crisis de 2008 hemos conseguido mucho menos de lo que nos gustaría y estamos más débiles que hace unos cuantos años pero también las hostias que nos hemos llevado y perdona por la expresión creo que muchos en nuestra situación habrían desaparecido y ahora estamos haciendo una transición en nuestra propia formación que nos va a hacer más fuertes y no renunciamos a nada nosotros queremos ganar las elecciones en España y también queremos ganarlas en la Comunidad de Madrid y con las fuerzas que tengamos cambiaremos todo lo que podamos pero cualquiera que nos esté viendo y nos recuerde hace siete años creo que no se imaginaba que determinadas cosas podían cambiar en este país a ver una de agilidad mental si le parece vamos a intentar nombres Carmen Calvo es una mujer con sentido del humor enormemente brillante he aprendido mucho de ella estamos en desacuerdo en muchísimas cosas pero siempre siempre la recordaré como una persona de la que he aprendido Íñigo Errejón una persona muy inteligente fuimos muy amigos y me quedaré siempre con ese recuerdo aunque esa situación aunque esa situación cambiara y quiero dejar una cosa clara no van a escuchar una sola mala palabra por mi parte en esta campaña electoral ni de Más Madrid ni del Partido Socialista hay una cosa que quiere la derecha y es que entre la izquierda estemos lanzándonos pullas y discutiendo saben que eso tiene un efecto desmovilizador brutal sobre la gente de izquierdas y de mí no van a escuchar ninguna palabra negativa tenemos que remar todos juntos Iván Redondo muy inteligente probablemente una de las personas que más manda en el gobierno sin estar en el Consejo de Ministros se estudiará en los libros de historia lo que alguien que trabajó para el Partido Popular y después para Pedro Sánchez consiguió me gusta hablar de política con él aunque vengamos de tradiciones muy diferentes y todo lo que dicen que manda Redondo manda todo eso y más ¿Ah sí? Sí, sí le veo echando flores a todos por ejemplo si le planteo Santiago Abascal es un tipo que viene del PP es un tipo que le encanta llevar camisetas del ejército español pero no hizo el servicio militar y podría haberlo hecho perfectamente es un tipo que habla de chiringuitos pero ha vivido toda la vida de los chiringuitos que le montó el Partido Popular como la señora como la señora Esperanza Aguirre en fin no me va a escuchar decir nada bueno pero tampoco voy a ser mal educado ni voy a dejar de ser elegante Pedro Sánchez cuéntenos algo porque hablaron y le dijo Pedro que voy a dejar el gobierno hay quien dice también que incluso usted ha dicho me voy antes de que me echen eso está circulando también pero no sé cómo fue algo de ese momento porque ustedes hay que decirlo está en un libro ustedes llegaron a un acuerdo en menos de una hora para formar un gobierno y no lo habían alcanzado durante años ¿Cómo fue lo último que ocurrió? cuando le llama le dice Pedro que me voy nos entendemos muy bien y él además es perfectamente consciente de que este movimiento puede servir para que sumemos en la Comunidad de Madrid lo tiene clarísimo y ya nos conocemos bastante bien porque llevamos un año trabajando de manera muy intensa con muchísimas diferencias yo este año me he dado cuenta de que quizá tengo todavía más diferencias con Pedro Sánchez de las que se podían imaginar pero eso no es incompatible con conocerte con respetarte y con una plena convicción yo sé que nosotros nunca habríamos sido la primera opción del Partido Socialista pero no le queda más remedio que ponerse de acuerdo con nosotros y Pedro es absolutamente consciente de eso y es absolutamente consciente de que la correlación actual es muy probable que sea la correlación fundamental en el Estado en los próximos años entiende perfectamente el movimiento que hemos hecho sabe además que es condición de posibilidad de que ganemos las elecciones a la derecha y a la ultraderecha en la Comunidad de Madrid y tenemos que colaborar y entendernos y por supuesto que entre Unidas Podemos y el PSOE se seguirá discutiendo porque somos formaciones enormemente diferentes como se puede ver en muchísimos temas hay quien se lo toma con sentido del humor los memes mire usted estos memes puede verlos ahí si quiere tenemos ahora mismo hay una reconstrucción con sentido del humor insistimos en el caso de no tengas miedo con Rocío Monasterio Díaz Ayuso hay más tenemos también al trío Calaveras bueno hay quien dice estamos vivos todavía en nuestro caso una película de terror bueno vamos a ver que es lo que ocurre pero hay quien dice hay quien dice al final la política es algo así como un mero espectáculo hasta que punto el sentido del humor se pierde y se entra en un proceso de polarización que nos está marcando en la política usted hace algo de autocrítica en ese sentido siempre hay que hacer autocrítica con respecto al humor yo creo que el humor es enormemente liberador y yo creo que además a los que tenemos responsabilidades políticas el humor nos baja un poco y nos ridiculiza y yo creo que eso es que eso es siempre que eso es siempre positivo y claro que estamos en una situación enormemente enormemente tensa pero es que es muy grave lo que está pasando que se normalice en este país que haya una formación política que puede gobernar en Madrid que reivindica a los gobiernos de la dictadura o hace apología del terrorismo de Estado como hace Vox y hace Ayuso también o que hace apología del fascismo como esta señora diciendo que el lado bueno de la historia es Hitler, Mussolini y Francisco Franco o que hagan abiertamente una defensa de la violencia callejera cuando dirigentes de Vox se fotografían en la estatua vandalizada de Largo Caballero cuando destruyen los nombres de las calles y los homenajes a los demócratas que lucharon por la libertad es una situación enormemente peligrosa y una amenaza para la democracia que corruptos que delincuentes que profascistas puedan gobernar es una amenaza enorme yo he recibido muchos mensajes de dirigentes políticos de la izquierda europea diciendo has hecho algo muy importante porque la ultraderecha es una amenaza para la convivencia europea es una amenaza para los valores que dieron origen a la propia Unión y a lo que representa Europa a nivel internacional para muestra un botón un liberal como Macron que no es santo de mi devoción no tiene ningún problema a principios de esta semana en elogiar azaña y en elogiar a los republicanos españoles la mayor parte de ellos comunistas que contribuyeron a la liberación de Francia y aquí los que se dicen liberales dicen que el lado bueno de la historia es el fascismo y reivindican a Franco al tiempo que malvenden la educación y la sanidad pública hay que pararlos y hacer un gobierno decente tengo 30 segundos para preguntarle si sabe ya la fecha al menos orientativa en la que dejaría la vicepresidencia segunda del gobierno y si renunciará antes de las elecciones a su acta de diputado por supuesto renunciaré a mi acta de diputado y renunciaré a la vicepresidencia del gobierno antes de que comience la campaña y la fecha ya te la contaré descarta que haya elecciones generales anticipadas por ejemplo el año que viene ¿puede darse ese escenario? saber lo que va a pasar el año que viene es difícil pero mi impresión es que no las va a haber logramos sacar adelante unos presupuestos generales con un bloque muy reforzado el bloque de los presupuestos es más fuerte que el bloque de la investidura nosotros modestamente hicimos un trabajo muy intenso para ello yo creo que agotaremos la legislatura ¿se agotará la legislatura? mi pronóstico es que sí si tuviera que ponerle un titular a su paso por el gobierno ¿cuál le pondría? ahora que está de salida no me corresponde a mí calificar mi trabajo en el gobierno eso lo tendrán que hacer los demás estoy muy satisfecho del trabajo que hemos hecho y de lo que hemos conseguido y lo que estamos consiguiendo quizá de lo que estoy satisfecho es de que después de haber peleado por estar en el gobierno precisamente estando en el gobierno hayan aparecido perfiles de compañeras que creo que pueden llevar a nuestra formación mucho más lejos de lo que la he llevado yo creo que perfiles como el de Yolanda Díaz como el de Yone Belarra como el de la propia Irene Montero van a ser fundamentales en el futuro y para mí será un honor que lo hagan mucho mejor que yo porque creo que lo van a hacer mejor que yo una cosa íntima a que se puede responder muy brevemente me consta que usted habló con su padre de una forma muy personal antes de tomar la decisión consulta mucho con él ¿qué le dijo? fue determinante al tomar la decisión ¿qué le dijo? aquí me pillas con la guardia baja porque tú sabes que yo a mi padre le quiero con locura y le tengo una admiración enorme y me duele que le hayan intentado hacer daño por ser yo quien soy es una persona con la que tengo una relación intelectual muy intensa y las grandes decisiones pues me gusta consultarlas con él y lo vio y se dio cuenta y hoy que es el día del padre pues si algo me ha hecho a mí feliz en la vida es que mi padre esté orgulloso de mí y para mí que haber conseguido eso es lo mejor que puede tener un hijo ¿pero le dijo adelante? por supuesto por supuesto pues Pablo Iglesias vicepresidente segundo del gobierno todavía y será candidato si lo quieren los inscritos de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid gracias por acompañarnos y mucha suerte gracias Jesús un placer salud muchas gracias continuamos en las cosas claras vamos a estar aquí enseguida en 15 minutos se quedan con la información más cercana ojo a la polémica que está habiendo restricciones en España y turistas extranjeros que pueden moverse por aquí por ejemplo por lugares como Madrid en pleno apogeo